Gracias por ver el video. Con la sexta carrera, premio Zab Mambo, trata de hacer la delantera del 6, Rado, estira un cuerpo de ventaja a los higieros, Capón, a la cabeza por fuera, viene mejorando el competidor, M.L. Conquistador, 3 cuartos de cuerpo, mejorando adentro, el 1, Pepinillo, a la cabeza, corre el 3, Tai Chi, medio cuerpo por dentro, el 2, Urban Legend, 3 cuartos de cuerpo, viene corriendo, Super Tramp, S.B., 3 cuartos de cuerpo, está ubicado por fuera, el competidor número 9, S.B., así calado, medio cuerpo adentro, corre el 5, Bam Bam, 3 cuartos de cuerpo por fuera, está ubicado el 8, Juan Raudo, los últimos 700 metros, el puntero es Radu, corre con cuerpo y medio de ventaja, lo sigue, Pepinillo, medio cuerpo abierto, Hello Capón, dos cuerpos por dentro, está ubicado el competidor número 3, Tai Chi, a la cabeza, viene corriendo abierto, el 7, Super Tramp, S.B. Al pescueso, Urban Legend, dos cuerpos abierto, así calado, a tres cuerpos, corre, Bam Bam, en los últimos 400, los de la sexta, comienzan a volcar el codo, haciendo su ingreso a la recta final, 320 para el disco, da caza de la punta por fuera, la cabeza de ventaja, lo sigue adentro, Radu, por fuera viene corriendo, Super Tramp, S.B., en el medio, descontando el número 9, así calado, los últimos 200 metros, vienen peleando, centro de la cancha, Abierto viene corriendo, Super Tramp, S.B., adentro, así calado, los últimos 40 metros, por fuera Super Tramp, S.B., medio cuerpo de ventaja, los últimos 20 metros, cabeza, cabeza, el 7 y el 9, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.